Con el fin de fortalecer las acciones contra el crimen organizado, 900 elementos castrenses hicieron su arribo a la frontera de Reynosa. Llegan ustedes a una tierra de hombres y mujeres de bien, que los recibe con los brazos abiertos y que valoran todo lo que cabe, el esfuerzo que vienen a hacer por ayudarnos a seguir logrando el Tamaulipas que todos queremos. En el marco de una ceremonia de bienvenida, autoridades precisaron que los militares se sumarán a los trabajos realizados por la Estructura de Seguridad Pública en los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y algunos del sur, por ser los de mayor conflicto. Hoy recibimos en este lugar personal de diversas unidades que conyugarán en las actividades que realiza la Estructura de Seguridad Pública del Estado. Se unirán al despliegue que actualmente se mantiene con unidades orgánicas y en refuerzo en los diversos municipios del Estado. Las tareas que tienen encomendadas son las de contribuir con acciones que permitan mantener el Estado de Derecho en la sociedad. Ustedes saben que se va a hacer una distribución estratégica de acuerdo a como lo está platicando el señor General, de acuerdo a los análisis que se tienen y a las determinaciones que se toman en el seno, no nada más de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también del grupo de coordinación. Vamos y se van a estar integrando con las fuerzas ya existentes aquí. Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la Cuarta Región Militar, exhortó a los elementos a actuar conforme a derecho a fin de lograr el objetivo de recuperar la paz. Señores jefes, oficiales y tropa que hoy llegan a esta porción del país, conduzcan sus acciones conforme a derecho, velando en todo momento por la ciudadanía que hoy lo recibe. Observen el marco legal, camino único que permitirá que su actuación sea sin contratiempos. Autoridades destacaron que el reustecimiento de elementos refrenda la instrucción del Ejecutivo Federal de que todas las instituciones deben trabajar de forma coordinada y también el compromiso de las reuniones interinstitucionales de reforzar las acciones.